Yo me pregunto, ¿dónde está el señor Serrón? ¿Serrón? ¿Estás? ¿Serrón? ¿Me escuchas? Así parece. ¡No te escondas, Serrón! ¡No te escondas! Esa chinita está llorando, presidente quiere ser. Esa chinita está sufriendo, presidente quiere ser. ¿Por qué no voto por ella? Terrorista me está diciendo. ¿Por qué no voto por ella? Comunista me está diciendo. Y ahora se compran todas sus casas, con la plata del pueblo. Y ahora se compran todas sus minas, con la plata del pueblo. Fujimori está cojunto, para que me quita, a para que saíte. Fujimori está gran puta, su pa y me quita, que pira que saíte. Que va, ¿no? Sobre-te la banana. Voy a volver a conseguir la pal daqui. No te escondas, pierce el señor Serrón. X douce, pierce el señor Serrón. Fin montero Umero y callar la zona 20-13-0. Cane en el señor Serrón y calea. Esa chinita está llorando, presidente quiere ser. Esa chinita está sufriendo, presidente quiere ser. ¿Por qué no voto por ella? Terrorista me está diciendo. ¿Por qué no voto por ella? Comunista me está diciendo. Y ahora se compran todas sus casas, con la plata del pueblo. Y ahora se compran todas sus minas, con la plata del pueblo. Fujimorista conjunto, a Caimiquita, a Parachisaiki. Fujimorista gran puta, su Paimiquita y Pirachisaiki. ¿Por qué no voto por ella? ¡Gracias!